El report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a reflexionar y hablar acerca de México. México ha sido considerado uno de los países y especialmente la Ciudad de México una ciudad que se jacta de ser una ciudad de vanguardia, una ciudad cosmopolita, una ciudad y un país en el que deberíamos de brillar por muchas razones, por nuestra hospitalidad, nuestra calidad humana, nuestra calidez, una serie de cosas y nuestro país por supuesto debería de brillar además porque es un gran país lleno de naturaleza, de lugares extraordinarios, hermosos, etc. Sin embargo, déjeme le cuento que recientemente se acaba de dar a conocer un dato, una cifra que nos pone a reflexionar sobre la miseria, los abusos y la tolerancia en este país. Se los cuento de la siguiente manera. Recientemente se llevó a cabo una reunión en la Ciudad de México en donde se reflexionó acerca del salario mínimo y resulta ser que la Ciudad de México específicamente es una de las ciudades con un salario mínimo que es uno de los menores a nivel mundial. ¿Se puede imaginar usted ganar 60 pesos diarios y tener que mantener una familia con eso? Bueno, es tan ridículo que gane 5 millones de personas el salario mínimo en esta ciudad que verdaderamente nos pone a pensar qué se debe hacer para aumentarle el salario a estos 5 millones de personas que no se merecen ganar tan poco dinero. Estamos hablando en ese sentido de la miseria que se vive en esta ciudad. Y si eso es grave, me parece aún todavía más grave el asunto de que el ex dirigente del PRI capitalino ha sido apuntalado, tolerado y solapado por su partido. Y se lo digo de esta manera. Resulta que el dirigente del PRI nacional, César Camacho, decidió darle un espaldarazo. Después de que vimos los testimonios de mujeres y de muchas víctimas que fueron abusadas y utilizadas como trata de personas en una red de prostitución dentro del PRI capitalino. Me parece que esto es una muestra de lo que los ciudadanos en esta Ciudad de México no estamos dispuestos a tolerar. ¿A ti te parece que la Ciudad de México va encaminada a ser una ciudad de primer mundo? Compártenos tu opinión. Tú ya sabes en dónde me puedes encontrar. Me encuentras en arroba ericaraujo1 en Twitter y en Facebook me encuentras como ericaraujo. Comentó para Blue Report, Erick Araujo. Blue Report. El mundo desde México. ¡Suscríbete al canal!